Quisiquita, quisiquita la bonita quiero que para Quisiquita, quisiquita, quisiquita Quiero quisiquita, quisiquita Quiero quisiquita, quisiquita la bonita quiero que para Quisiquita, quisiquita, quisiquita Quiero quisiquita, quisiquita Quiero quisiquita, quisiquita la bonita quiero que para ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!